muy buenos días y sean bienvenidos a mi cocina en esta ocasión les voy a compartir la receta de este delicioso plato de estofado de pollo receta peruana un guiso muy sustancioso consistente y saludable para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes 5 trozos de pollo de la parte que más nos guste y limpio de excesos de grasas 1 cebolla grande, 1 kilo de papas, 1 cuarto de zanahorias, 1 tomate, 100 gramos de alberjitas frescas o congeladas 2 cucharadas de ají panca molido si no tenemos este producto podemos utilizar una cucharada de pimentón dulce o picante 4 cucharadas de pasta de tomate o tomate frito 1 cucharadita de pimienta molida 1 cucharadita de comino molido 1 cucharada de ajos molido sal, la cantidad será a nuestro gusto 1 cucharadita de orégano seco 1 hoja de laurel 50 gramos de uvas pasas 100 mililitros de vino blanco y aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite vegetal vamos a empezar la preparación poniendo en remojo las pasas para que vayan hidratándose mientras hacemos la preparación la cebolla la vamos a pelar y cortamos en cuadraditos las zanahorias también las vamos a pelar y luego las podemos cortar en cuadraditos o redondas lo dejaremos al gusto de cada uno el tomate también lo cortamos en cuadraditos en mi caso yo aprovecho todo el tomate así no perderé todos los beneficios que tiene el tomate en nuestra alimentación pero si lo vemos necesario también podemos pelar y quitar las semillas las papas las vamos a apartar para pelarlas justo al momento en que vamos a echar a la preparación después de lavar y secar muy bien las piezas de pollo echamos sal vamos a poner una cacerola a fuego medio echamos aceite que cubra bien el fondo de la cacerola cuando cuando el aceite empiece a calentar echamos el pollo una vez que hemos dejado el pollo subimos el fuego para que se dore bien y se quede bien sellada la carne cuando vayan dorando vamos a ir cambiando de lado cuando hayan dorado por ambos lados bajamos el fuego y sacamos el pollo a un plato bajando el fuego evitamos que el aceite se queme mientras terminamos de quitar el pollo en el mismo aceite agregamos la cebolla seguimos con el fuego medio removiendo constantemente para que no se nos queme la cebolla se quede bien la cebolla soltara su jugo cuando vemos que se va quedando transparente agregamos el ajos molido mezclamos una vez integrado agregamos la pimienta molida también agregamos el comino molido volvemos a integrar a continuación agregamos el ají panca molido a continuación agregamos el ají panca molido vamos a mezclar removiendo constantemente para que no se nos queme en el caso que vayamos a utilizar el pimentón rojo no hará falta esperar este tiempo y a continuación agregamos el tomate cortado en cuadraditos vamos a mezclar y esperamos a que el tomate también sude y suelten sus jugos luego agregamos la pasta de tomate luego agregamos la pasta de tomate continuamos mezclando agregamos el orégano después de mezclar agregamos las zanahorias agregamos la hoja de laurel y en este momento agregamos el pollo que antes hemos sellado mezclamos con el sofrito que se quede bien impregnado del aderezo que es la base de esta preparación agregamos el vino blanco y vamos a dejar cocer un par de minutos para que se evapore el alcohol del vino echamos sal a nuestro gusto tomando en cuenta que el pollo ya tenía sal dejamos cocer 10 minutos tapado mientras tanto iremos pelando las papas damos un pequeño corte y rompemos el trozo de esta manera la papa soltará su almidón y dará consistencia cremosa a nuestro estofado así haremos en trozos pequeños pasados los 10 minutos agregamos las papas el pollo y demás ingredientes el pollo y demás ingredientes han soltado sus jugos por lo que solo hará falta agregarle un vaso de agua nada más con esta cantidad de líquido será suficiente dejamos cocer 15 minutos tapado echaremos un vistazo para comprobar que no se está quemando en el fondo 15 minutos después echaremos las albergas en el caso que vamos a utilizar las albergas frescas las echaremos junto a las papas si son congeladas echamos en los últimos 5 minutos tapamos y dejamos cocer 5 minutos tapamos y dejamos cocer 5 minutos una vez que las papas han cocido quitamos el agua de las pasas y echamos las pasas por encima del estofado removemos con cuidado de no romper las papas quitamos el fuego y dejamos reposar antes de servir ya tenemos listo nuestro delicioso estofado de pollo servimos caliente y acompañado de arroz blanco servido un plato nutritivo familiar sencillo y fácil de preparar te invito a que lo prepares y si todavía no te has suscrito a mi canal suscríbete para no perderte la siguiente receta no perderte la siguiente receta